Hace 40 años en Guatemala no existían pandillas, por lo menos no definidas como ahora. Existían bandas de delincuentes, pero no existían las organizaciones que ahora conocemos como pandillas. Recuerdo desafortunadamente que como a los 16 años le pedí a alguien que me diera dinero para comprar una libra de marihuana. Y resulté vendiéndola y después regalándola. Sin embargo, ya no era pandillera. En consecuencia, la relación entre delincuentes hace 40 años era una relación de compadrazgo. La diferencia entre ese tipo de relación delincuencial y la actual es que en una pandilla la relación es lineal, militar. Hay un jefe absoluto. Las causas que te llevan a cometer actos contrarios a los principios morales o al bienestar de las demás personas no pueden eliminarse del alma humana sin la intervención del Espíritu Santo. Y aunque esta serie no pretende enfocarse religiosamente, ese es un principio que todas las personas que hemos salido de la mala vida tenemos que aceptar que así ha ocurrido por la intervención del Espíritu Santo. No hay diferentes tipos de violencia. Todas las manifestaciones de la violencia pertenecen a un solo género. Violencia. Destrucción. Etingente. Pero hay varias maneras de conceptualizar la violencia. Dos de ellas, los más importantes son la forma o la manera humanística de enfocar la violencia. La cual necesita, indispensablemente, ver al hombre como una entidad aislada. Y la otra forma importante es ver la violencia desde el punto de vista espiritual, que necesariamente nos lleva a ver al hombre como un ser que es parte de un escenario, muchas veces en lo natural y otras veces en lo sobrenatural. De la misma manera no hay diferentes consecuencias para los actos de violencia, sino que hay un solo derrotero para todo acto de violencia. ¿Qué es el delincuente aislado? La gran debilidad de estas personas era la cantidad de personas que participaban en esa estructura. Se dice en estas noticias que la estructura criminal de 60 pandilleros ha recogido 2 millones de quetzales a comerciantes en dos años. Esto nos da un total de 33 mil quetzales por persona en esos dos años y una cantidad de 45 quetzales con 66 centavos diarios por persona recaudados por la estructura criminal. 45 quetzales son un poco más de 5 dólares. Ahora tienen que pagar la cárcel y han asesinado a personas. Un trabajador honesto gana muchísimo más que eso.